Arbolito Sabanero Yo te vengo a preguntar, preguntar Si cuando ella se me fue, arbolito Tú me la diste pasar, despasar Abre sus sueños al raso La soledad sin un grito Aspire el canto marquito La dulce flor del ocaso Tú pesaroso en el paso Puro arenal del estero Soñando en aire mallero Como tendrás de congojas Que ya no te queda ni hojas Arbolito Sabanero Soñando en aire mallero Como tendrás de congojas Que ya no te queda ni hojas Arbolito Sabanero Arbolito de hojas finas Nido de puras congojas Como ya no tienes ni hojas Te ves el sol, las espinas Madrinero Madrinero sin madrinas Paso yo con mi cantar Y tú en tu grave callar Y tú en tu grave callar Te quedas más seco y triste Arbolito Arbolito Tú la viste Tú me la viste Pasar Y tú en tu grave callar Te quedas más seco y triste Arbolito 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 Tú la viste Tú me la viste Pasar Arbolito Sabanero Yo te vengo a preguntar Preguntar Si cuando ella se me fue Arbolito Tú me la viste Pasar Te pasar ¡Gracias!